Participante número 7, Débora Huenchupán, representa a Cabañas Tola. Le instiga a la banda Iván Cruzone y le coloca la corona a la señora Silvia Nareina. ¡Fuerte el aplauso para la segunda princesa de la vigésimo segunda edición de la fiesta nacional de la fruta fina! ¡Fuerte el aplauso para nuestra segunda princesa! Primera princesa de la vigésimo segunda edición de la fiesta nacional de la fruta fina. Participante número 8, Claudia. ¡Leiva! Primera princesa de esta fiesta, Claudia Leiva. Coloca la banda el secretario de Gobierno, Raúl Girardelli. La corona, el presidente del Consejo Deliberante de la localidad. Pepe Bóndel, José Bóndel. La conozca todo como Pepe. Raúl Girardelli, Pepe Bóndel entonces, colocando en la banda Raúl y la corona Pepe Bóndel. A la nueva primera princesa de esta vigésimo segunda edición de la fiesta nacional de la fruta fina, Claudia Leiva representa al restaurante Pirque y de 20 años. Cursa el segundo año de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Su joven placer deportes en general. Se presentó a este concurso para poder representar a los productores y prestadores turísticos de esta localidad. Y ahora sí, ha llegado el momento que todos estamos esperando. Sabremos ahora cómo es la nueva soberana de la fiesta nacional de la fruta fina 2008. Todas son ganadoras, todas los productores turísticos de esta fiesta nacional de la fruta fina, pero una de ellas va a representar durante todo el mundo esta fiesta nacional de la fruta fina. La nueva soberana de la fiesta nacional de la fruta fina 2008 es la participante número 4. ¡Gracias!